Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desactivar Buscar mi iPhone. Iniciaremos abriendo la aplicación Formiki en nuestro ordenador. No olvides conectar tu iPhone al ordenador mediante el uso de un cable USB. Una vez abierta la aplicación Formiki, daremos clic en la tercera opción, Desactivar Buscar mi iPhone. Luego daremos clic a Siguiente. Ahora aparecerá una nueva ventana de información. Debemos seguir los siguientes pasos. Abrir el navegador Safari y abrir el sitio web tenorshare.com.apply. Luego aceptaremos la opción Descargar certificado. Y después aceptaremos la descarga dando clic en Permitir. Una vez hecho esto, deberemos abrir los ajustes de nuestro iPhone. Luego iremos a General y después a Perfiles. Después iremos a la opción Nuevo perfil en la opción Unlock Apple ID. Y daremos clic a la opción Instalar. Ahora iremos a la opción Ajustes, Slash, General, Slash, Información, Slash, Ajustes de certificado de configuración. Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desactivar Buscar mi iPhone. Iniciaremos abriendo la aplicación Formiki en nuestro ordenador. No olvides conectar tu iPhone al ordenador mediante el uso de un cable USB. Una vez abierta la aplicación Formiki, daremos clic en la tercera opción, Desactivar Buscar mi iPhone. Luego daremos clic a Siguiente. Ahora aparecerá una nueva ventana de información. Debemos seguir los siguientes pasos. Abrir el navegador Safari y abrir el sitio web tenorshare.com. Slash, Applied. Luego aceptaremos la opción Descargar certificado. Y después aceptaremos la descarga dando clic en Permitir. Una vez hecho esto, deberemos abrir los ajustes de nuestro iPhone. Luego iremos a General y después a Perfiles. Después iremos a la opción Nuevo perfil en la opción Unlock Apple ID. Y daremos clic a la opción Instalar. Ahora iremos a la opción Ajustes, Slash, General, Slash, Información, Slash, Ajustes de Certificado de Configuración, Slash, Ajustes de Certificado de Confianza. Y haz clic en Unlock Apple ID. En el programa, para confiar en el dispositivo, conecta tu dispositivo a la red Wi-Fi. Colócala ahí, en el teclado derecho de la red conectada. Busca y toca Configurar Proxy. Luego elige Opción Manual. Selecciona Servidor e ingresa AppleID.tenorshare.com. Luego ingresa puerto y elige 8080. Y por último, toca el botón Guardar.